La alimentación humana es el prototipo de la complejidad. Uno no puede entender por qué la gente come como come, come lo que come, sino advierte que el plato está atravesado de relaciones sociales, que condiciona la economía de tu época. Y como este es un mundo que está atravesado por la lógica de la ganancia del mercado, entonces la economía cae al plato. Nosotros en el barrio comemos lo que se puede pagar. La comida dejó de ser un proceso para alimentarte, es un negocio totalmente. Mientras grabábamos este documental pasó algo impensable. Venezuela entró en emergencia alimentaria. Estamos viendo una crisis tremenda. Tremenda. No hay, señorita, no hay. Todo eso está limpio. No hay las cosas y uno se desespera. Y el desespero es lo que entra angustia en el cuerpo y se me sube el azúcar o me pongo a llorar. Sacaron pañales por montones y entonces uno que realmente necesita, realmente necesita, uno no tiene. Compañero Gustavo Villapol, ¿por qué estás tan flaco Gustavo? ¿Qué le pasó? La dieta de Maduro. Me espera como yo era yo de golpe. Miren cuántos huecos le he echado a la correa. La dieta de Maduro. Miren cuántos huecos le he echado a la correa.